hola mis cripto amigos muy buenas noches bienvenidos a cripto venezuela el día de hoy les vengo a presentar una excelente información en este vídeo ya que les vengo a hablar un poco sobre la mejor universidad digital del mundo es importante resaltar que acá en venezuela donde yo me encuentro hay muchas carreras el cual no podemos estudiar primero por falta de dinero la segunda por falta de irse a otro estado y la tercera que es la más difícil es que estas carreras que en algunos queremos estudiar no se encuentran disponibles en nuestra localidad y por ende buscamos una alternativa para estudiarlo desde la comodidad de nuestro hogar y el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre la universidad más rankeada o la mejor universidad digital del mundo esta universidad es la que están visualizando en pantalla que ya como nombre text universidad tecnológica una oportunidad única e inigualable para todos aquellos venezolanos que se encuentran acá y quieren estudiar alguna carrera el cual no pueden encontrar en este momento en venezuela ok y lo mejor es que es vía online y todos estos títulos o todos estos esfuerzos que cada uno de ustedes van a hacer pueden ser muy bien recompensados acá en pantalla puede ver que nos dice test es una universidad inclusiva que ofrece educación de élite para todos si tú estás en venezuela y quieres estudiar lo referente a criptomonedas o quieres estudiar lo referente a inteligencia artificial o quiere estudiar referente a tecnología todo eso lo puedes encontrar en esta magnífica universidad test es la primera universidad de élite para todos acá nos dice también que dice test nace con la finalidad de democratizar el acceso a la educación superior de excelencia en test lo importante es la persona tu desarrollo no importa tu filación política tu religión o tu capacidad económica no importas nos importan tú en este caso nos dicen tu futuro lo que estés capaz de aprender lo que demuestres durante tus estudios en la universidad en the text ok aquí también puedes ver que dice que cualquier persona puede estudiar con nosotros y lo hará con los mejores medios y con la ayuda del mejor cuadro de docente internacional ok si tú te vas a otro país con el título que te van a dar acá tú puedes trabajar sin ningún tipo de problema en cualquier país con el título que te va a dar la universidad de text ok acá también puedes ver todo lo referente a todo lo que ofrecen ellos a inmejorables oportunidades de experiencia académica extraordinaria y acá en pantalla puedes ver todo lo referente a esta excelente universidad acá también les quiero decir a todos ustedes que esta universidad es la universidad online oficial de la nba se encuentra en forbes garantía de máxima empleabilidad el número uno a nivel mundial y acá puedes encontrar en truce blog 4.95 de cinco puntos posibles ok es una muy buena oportunidad para todas aquellas que sean aquellas personas que se encuentran en venezuela en este caso pueden encontrar acá en pantalla las facultades acá en las facultades pueden encontrar ciencias y deportes pueden encontrar derecho diseño diseño 3d educación enfermería escuelas de idiomas pueden encontrar todo lo referente a las escuelas de idiomas español francés inglés escuela de negocios farmacia fisioterapia humanidades informática ingeniería inteligencia artificial como le dije anteriormente medicina nutrición odontología periodismo comunicación psicología veterinarias y hasta puede encontrar los videojuegos cuando hablamos de videojuegos puede encontrar lo referente a la blog chain puede encontrar lo referente a las criptomonedas puede encontrar lo referente a la dirección general diseños de videojuegos guión y store board producción de videojuegos producción de videojuegos no producción de videojuegos y programación también y realidad virtual todo esto lo puede encontrar en esta universidad vamos a suponer que tú quieras estudiar algo referente a criptomonedas tú te vas a venir al apartado con el link que te va en la descripción de este vídeo y tú puedes encontrar acá todo lo referente a la información si quieres conocer lo referente a economía blogs y en ft recuerden que todo lo referente a las criptomonedas y a la economía blogs en es la tendencia hoy por hoy y muchas personas están buscando estudiar esta rama porque esto es el futuro del mundo en este caso si ustedes lo quieren hacer ustedes lo que tienen que hacer es dar es que dice economía blogs y juegos nft y acá en pantalla te va a aparecer lo referente a la economía blogs y juegos nft te dice que desde sólo 75 dólares al mes que tú puedes estudiar dentro de esta facultad acá también puedes encontrar que puedes descargar el 200 y acá también puedes encontrar algo muy importante en el último año el número de empresas de videojuegos que han incluido entre sus estrategias el uso del toque no fungible ha crecido de manera exponencial aumentando proporcionalmente la demanda de conocedores de este sector sin embargo encontrar una titulación que permita a los profesionales desarrollar un conocimiento exhaustivo especializado y actualizado sobre este tema se ha convertido en una tarea tan compleja como mirar un bitcoin porque muchas personas que están hoy por hoy en venezuela y no saben que son las criptomonedas y no saben que el bitcoin verdad y todo esto lo puedes aprender en esta universidad la duración de este periodo de carrera es de tan sólo dos años la modalidad es online el horario a tu ritmo o sea tú vas a colocar el horario a tu manera exámenes online fecha de inicio el 25 del 2024 eso quiere decir que pudieran estar entrando finalización hasta de 23 meses y el precio de este estudio es de dos mil 395 dólares ok porque porque si tú vienes acá a la calculadora si te dicen que son 75 dólares por mes entonces son un total de 24 meses sería un total de 1800 dólares pero me imagino que te quitan una prima o lo demás que tú puedes encontrar dentro de la página ok pero el total de este precio es de dos mil 395 dólares ok aquí en pantalla puede encontrar lo referente a la presentación puede encontrar lo referente a los objetivos puede encontrar lo referente al temario a los temas de la blogging a la red descentralizada a la cadena pública la cadena privada la cadena híbrida o federada todo esto te lo van a enseñar a ti dentro de la universidad tecnológica de test ok acá puedes encontrar todo lo referente a esta maravillosa carrera ok si tú quieres ser parte de esta carrera tú vienes acá la cliente dice desde sólo 75 dólares ya que van a preguntar tu nombre tu apellido en este caso voy a colocar el mío mi correo electrónico mi número telefónico verdad tú le vas a que dice acepto y las políticas todo esto y este es el precio pero también puedes pagar a plazo si tú lo deseas tú pagas a plazo tú le puedes dar acá y yo también te voy a dejar el link de mi promo de mi código promocional en la descripción de este vídeo para que tú lo coloques acá y tengas un descuento a la hora de pagar en esta plataforma ok que la dice procesar al pago seguro no hay colocar la celula entidad vamos a colocar una aleatoria y al que inicie proceder al pago acá te dicen que puedes pagar a plazo o sea puedes pagar mes a mes o al contado puedes pagar con la tarjeta visa mastercard entre otras en este caso a plazos ser el total de 23 plazos la tarjeta le da clic acá donde dice para ver tarjeta si vamos a ver nuevamente vamos a colocarlo nuevamente 29 he leído aceptamos para ver ahí acepté hoy lo quiero colocar a plazos y acá me coloca para pagarlos a plazos en el total será un total de 23 cuotas de 97 dólares verdad con una carrera que va a tener una durabilidad de 23 meses a 24 meses y en donde tú vas a tener la oportunidad de beneficiarte en y como se dice de beneficiarte e enriquecerte dentro de la plataforma de la universidad de textos tú la vas a venir acá tú puedes elegir la tarjeta la tarjeta y tú vas a colocar tu tarjeta vas a colocar absolutamente todo y vas a poder pagar ok acaba te va a pedir la tarjeta de crédito o débito vas a colocar la mastercard toda data formalizar la matrícula y estaría ya comenzando a a ser parte de la universidad recuerden que el 20 de mayo comenzaría este verdad pero ustedes se pueden adecuar y pueden ir a buscar otra carrera si ustedes desean en este caso para celebrar tu primera visita disfrute de tu código promocional con los con los siguientes descuentos hasta 1300 dólares esto es importante porque ustedes van a tener un descuento a la hora de registrarse y de formar parte de la universidad tecnológica de textos una universidad bastante buena muy bien rankeada y nos permite enriquecernos de bastante aprendizaje y así también pueden obtener un trabajo online porque si ustedes trabajan con las criptomonedas y comienzan a generar aprendizaje ustedes podrían trabajar como freelancer podrían crear videojuegos podrían crear o diseñar criptomonedas podrían crear o programar páginas web o sea podrían hacer muchísimas cosas con este conocimiento que va a obtener dentro de la plataforma de text universidad tecnológica la más grande del mundo gracias por ser parte de cripto venezuela gracias por estar allí y todos como siempre en un próximo vídeo chao chao